Música Actividades del Presidente Vizcarra de San Isidro, Yuli Ibar, adelante Sí Nicolás, ¿cómo estás? Buenos días, estamos en el Hotel Westin donde se desarrolla la conferencia Good Crown Conference organizada por el Programa de Naciones Unidas para Desarrollo, PNUD, a la que asiste el Presidente de la República, Martín Vizcarra esta conferencia es una oportunidad también de intercambio de perspectivas y experiencias para orientar la producción de commodities agrícolas como el cacao, el café y la palma aceitera hacia la sostenibilidad, conservando bosques, generando empleo digno y reduciendo las desigualdades se reúnen más de 300 líderes nacionales e internacionales hasta el 17 de mayo con también participación de representantes de productores y de comunidades locales para discutir las oportunidades de crecimiento a través de los commodities libres de deforestación ¿Por qué se realiza esta conferencia Good Grow aquí en Perú? Porque es un país que tiene una gran biodiversidad y se ha convertido en uno de los principales productores de café y cacao y al mismo tiempo uno de los líderes en la lucha contra la deforestación que enfrentan los bosques en la Amazonía Este plan de buen crecimiento tiene la misión de mejorar la sostenibilidad de la agricultura a través de seis compromisos que se deben alcanzar para el 2020 como por ejemplo hacer cultivos más eficientes, rescatar más tierras de cultivo, ayudar a la biodiversidad a florecer empoderar a los pequeños agricultores, ayudar a las personas a mantenerse seguras Entonces escuchemos al Presidente de la República, Martín Vizcarra Muy buenos días, tengan todos ustedes Primero que nada quisiera felicitar y agradecer por la organización de esta importante conferencia a la representante del PNUD aquí en el Perú también a la directora ejecutiva del Fondo de Medio Ambiente Mundial que representan a instituciones preocupadas por el cambio climático preocupadas por conservar un medio ambiente que permita ver nuestro futuro con esperanza y en nuestro país no podemos estar ajenos a esta situación El Perú es un país megadiverso con muchos recursos naturales, infinidad de climas pero que a la vez de ser esta descripción una característica positiva también entraña una serie de peligros porque nuestro país es uno de los países que a nivel mundial sufre más los efectos del cambio climático por eso no podemos estar indiferentes por eso tenemos que responsablemente tomar decisiones adecuadas y lo venimos haciendo somos un gobierno joven que tiene poco más de un año pero que sin embargo en este tiempo ya hemos, por ejemplo, propuesto y promulgado una ley de cambio climático hemos puesto mucho interés también en la norma legal para normar el plástico de un solo uso como aspectos normativos y legislativos pero no solamente con leyes se solucionan los problemas sino con acciones y hemos tomado una serie de acciones en el campo directamente para tratar de revertir una situación bastante difícil y complicada para nuestro país nuestro país tiene aproximadamente un 57% del área de su territorio con bosques es decir, más de 7 millones de kilómetros cuadrados del Perú son bosques y de esa área el 94% son bosques húmedos amazónicos y eso que es una realidad muy buena para nuestro país también entrando a nivel de detalle vemos que en la evaluación que hemos hecho hasta el año 2017 más del 10% de esa área y ha sido deforestar y ha sido deforestar entonces nuestra responsabilidad no solamente como gobierno sino la responsabilidad de todos los seres humanos independientemente sean parte del empresariado de las comunidades de la academia de las agencias internacionales es ver no solamente como paramos ese proceso de deforestación sino como lo revertimos 10% de bosques en el Perú ya han sido eliminados y entonces hay que tomar decisiones para corregir esa situación y lo venimos haciendo hemos tomado decisiones bastante drásticas como por ejemplo en Madre de Dios en el área de amortiguamiento de la reserva natural de Tambopata donde a vista y paciencia de todo el mundo veíamos que día a día mes a mes año a año se seguía ampliando el área ocupada por la minería ilegal en La Pampa y se habían tomado alguna serie de decisiones en el pasado pero tibias es decir solamente para quizás querer estar tranquilos con la conciencia de que algo se está haciendo pero que no se puede solucionar el problema porque es un problema muy complejo estamos demostrando que si se puede solucionar los problemas cuando hay voluntad cuando hay decisión política y cuando se suman a este esfuerzo todos como lo dijimos cuando estuvimos en Madre de Dios y algún periodista local nos dijo vienen a hacer un operativo en La Pampa si hasta cuando será porque ya han habido como 20 operativos similares y luego todo continúa igual como dijeron los ministros con los cuales nos acompañaron porque para corregir esa situación tenemos que ir con la fuerza de la policía las fuerzas armadas pero además con propuestas de desarrollo tiene que haber una combinación y equilibrio de ambos conceptos si solamente proponemos desarrollo la delincuencia que soporta esas actividades no se van a retirar si solamente llevamos con la fuerza a erradicarlos después ¿qué alternativa dejamos a esa población? tiene que haber un equilibrio y por eso hemos dicho con total autoridad que hemos llegado a La Pampa para corregir la situación pero hemos llegado para quedarnos porque vamos primero a detener que ese es el primer objetivo y luego a revertir esa situación y en eso estamos trabajando y es un trabajo que no se lo hemos dejado al ministerio de ambiente esa es una responsabilidad del gobierno o sea ese tipo de medidas un sector no lo va a poder realizar tiene que ser el gobierno y entonces ahí vemos un equipo que va con ministerio de ambiente sí pero de la mano con ministerio de agricultura ministerio de la producción y detrás dándoles respaldo está el ministerio del interior el ministerio de defensa entonces estamos el gobierno el que está tratando de cambiar esta situación entonces debatir sobre medio ambiente debatir sobre cambio climático es sumamente importante y relevante en estos tiempos por eso este tipo de espacios donde complementan la parte de análisis que se hace el día de hoy pero con una parte práctica directamente en nuestra Amazonía donde se ven los ejemplos exitosos y los ejemplos que no fueron exitosos para aprender de ellos y corregir y hacerlos exitosos vemos que es sumamente importante y así que tenemos que trabajar pero también así como tenemos que juntos a nivel del país trabajar para revertir esta situación y poder tener una visión de futuro que sea alentadora es que tenemos que hacer también documentos y generar visiones que vayan en ese sentido hace dos semanas el acuerdo nacional ha probado por unanimidad la visión del país al 2050 todos el gobierno los partidos políticos los gremios empresariales los gremios sociales productivos incluso todos juntos en el acuerdo nacional por unanimidad esta visión y una de las partes más importantes de los cinco ejes que se han aprobado es precisamente el tema institucional y el tema de cuidado del medio ambiente entonces hay un alineamiento pero hay que ese alineamiento esa visión hay que complementar con medidas concretas y así como hay medidas que tenemos que tomar al interior de nuestro país y lo venimos haciendo hay medidas que tenemos que también tomar con nuestros países vecinos porque el problema no acaba en la frontera entonces algunas decisiones tenemos que tomarla por ejemplo de manera conjunta con el hermano país de ecuador saludo la presencia de dos ministros de estado de agricultura y ambiente que están aquí porque entre periódico ecuador también tenemos un problema ambiental porque compartimos la cuenca el puyango tumbes y tenemos que también corregir la situación de contaminación que se genera en esa cuenca que ambos compartimos y poder también así como corregir la contaminación hacer planteamientos de un aprovechamiento racional para que genere desarrollo de recursos hídricos y ya antes de empezar esta reunión nuestras ministras han tenido una reunión de trabajo donde están avanzando en ese sentido y así como tenemos que trabajar de la mano con ecuador tenemos que hacer lo propio con colombia con brasil con bolivia con chile todos nuestros países fronterizos para poder fortalecer y que estas medidas que tomamos no solamente queden a nivel de la frontera entonces cuando se realizan este tipo de eventos donde hay expertos en el tema donde están las comunidades directamente afectadas y que pueden tener una una gran ventaja futuro en función de las decisiones que tomemos donde vemos cuáles son los peligros la minería ilegal los cultivos ilícitos que tenemos en el braen por ejemplo cuando vemos que la deforestación latal ilegal está haciendo tanto daño yo creo que una alianza estratégica entre todos es la única forma de parar y revertir esta situación pero está definida la voluntad y este es un tema prioritario para nuestro gobierno esto que era un tema que era importante pero que no era prioritario ahora se ha convertido en una de las prioridades y vamos a trabajar hasta el último día de nuestra gestión no solamente para tomar las decisiones adecuadas sino generar una conciencia colectiva que si no actuamos ahora quizás dentro de breves años ya será demasiado tarde muchas gracias bien entonces el presidente de la república Martín Vizcarra participa en la inauguración del Good Growth Conference una conferencia para el desarrollo y el crecimiento a través de los commodities el presidente de la república Martín Vizcarra ha señalado la importancia que tiene nuestro país como una nación biodiversa en la cual en la cual existe gran preocupación por la deforestación ha dicho que de acuerdo a los datos del 2017 más del 10% del área ha sido deforestada y como se está revirtiendo esta situación con medidas que han impulsado de manera integral varios sectores por ejemplo en Madre de Dios en la zona de La Pampa para acabar con la minería ilegal y poder hacer acciones para el desarrollo de esta zona también a través de las políticas de Estado de los ejes que se han discutido al interior del foro del acuerdo nacional entonces hay metas también por parte de otros sectores como agricultura y ambiente en el marco de esta ponencia también la ministra de Cultura Fabiola Muñoz y también la ministra del medio ambiente de Perú Lucía Ruiz así como representantes de los sectores agricultura y medio ambiente de Ecuador van a participar también en los próximos minutos en la sesión denominada Conservando Viva la Amazonía una sesión en la que se van a también hablar sobre lo último de las acciones y resultados en la colaboración público-privada en Colombia Ecuador y Perú para eliminar la deforestación en la Amazonía bien vamos a regresar con más información en Estudios Centrales esta ha sido una transmisión oficial para nuestras dos señales TV Perú y TV Perú Noticias la señal informativa siga disfrutando de nuestra programación habitual en ambos canales usted elige permiso de la deforestación de la deforestación de la deforestación